Música 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 Que buena cabrilla Esa cabrilla está buena Está bien, está bien Claro que es Música Está enganchado acá Música 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 Esa tiene unos, un kilo más o menos tiene Música 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 ¡Madreo! ¡Tremendo! ¡Pintadillo! ¡Ay, es que tiene que venir la ola acá porque ya no sé todo eso! ¡La tienda es tan grande que la tuya! ¡Madreo! ¡Esa era más grande que la tuya! ¿No las lograré? ¡Ya estaba afuera! ¡Sí que es! ¡Ah, sí! Hay que esperar que lo desenganche el agua cuando se traba con él esto. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Ah! Gracias por ver el video La Paz Se lo está comiendo todo y pichó la carnada. Grande? Porque ha picado fuerte también. Se le ha salido el locote ahí. ¿Por qué se le sale la tripa? Que rico que estás. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, bien. Tranquilo, tranquilo. Se le sale todo a la panza. Ya está, qué buena. Tremenda pintadilla. Un kilo y medio por lo menos. Una tremenda pintadilla. Está buena, está buena. Ya está, ya está. Muy bien. Esperto eres, cualquier experto. Esta vez cuando te esperas no viene. El tronco se ha enganchado. El tronco se ha enganchado. Qué rico en el suelo. Mira bien. Y lo peor es que no viene por las olas. El tronco se ha enganchado. Mira, no se me había atrapado nada. Acá me he demorado también en venir. Salió. Salió. Salió, 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 salió. ¿Qué hora ha pasado? Se ha roto la antena. Se ha roto, ¿no? Ya sé. Se ha roto, salió, salió. ¿Qué vamos a hacer? Qué hermoso pez, grachos. Medio kilo. A tu papá dile que venga, ¿ya? ¿Y tú? Chuy, chuy. A tu papá dile que venga, ¿ya? ¿Ya? A tu papá dile que venga, ¿ya?